¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Glizero! ¡Échale esa bola! ¡Arriba, Ecuador! ¡Eso es la vida! ¡Basta, banda, muchachos! ¡Basta! ¡Alpa, hay una de las veces! ¡No te apagas! ¡Alpa, hay una de las veces! ¡Aaah! ¡Halga, más! ¡Basta, tú! ¡Chue, chue, 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 chue! ¡Chue, chue, 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 chue! ¡Bica, vale la violeta! ¡La violeta! ¡Chue, chue, chue! ¡Una ta 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 ta! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!